bueno por fin ya hemos acabado espero que no haya ningún disgusto más algunos pequeños disgustos que tengo que volver a laminar con 80 gramos vale también es verdad que esta última lámina 80 grados lo que hace es que quede casi perfecto vale me lo deja todo muy 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 pulido me falta es pintar y acabado tabla y por fin ya probarlos en algunos sitios por me pasado pero bueno esto la máquina yo no tengo controlado lo de pulir pero bueno hoy por hoy la tabla ya tiene buena pinta los parches ahí se ven de carbono y esperemos que en 15 días estoy en culo perro y tener un poquito de suerte bueno esperar al invierno a las montañas no sé si comentado que falta pintar con epoxi con muy pocos micro balones y ya después le haré una lijada al agua y cerrarlo todo ya no sé si en algún lugar tendré que poner un poquito de masilla de carrocero pero bueno parece que no aquí en algunos sitios un poquito masilla de carrocero y acabando pintando vale y ya a disfrutarla que es lo que más tengo ganas de probar el invento este tan pequeñito de 210 centímetros mejor dicho esto